Saca la pelota Tamendi, no la pudo dominar Modric, ya el pelotazo, mira para Julián, abre esa brita, está el gol, enfrentó el arquero, está el gol por arriba, ahí está por un costado, penal, penal, para mí penal, para mí penal, ¿cómo no fue penal? Si se lo comió el arquero, por Dios. Penal, penal. Para mí, para mí fue penal, 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 penal para la Argentina, penal para la Argentina, un pase perfecto, rápido, como una ardilla, Julián Álvarez, la primera vez que agarra mal parado a los croatas, una pelota al medio, penal para la Argentina, el arquero Livakovich se lo comió, porque daba la sensación que el juego seguía, no fue claro el árbitro, y acá arriba nos pareció inmediatamente penal, y el árbitro marca penal, amonestado Kovacic, señoras y señores, un pelotazo de Enzo Fernández, para ponerlo en un cuadro, uno decía por arriba, porque se veía venir mal parado el arquero, se la tiró por el costado, media altura, el arquero después le cometió infracción, hay penal, hay penal para la Argentina, Catrilli dice penalazo para nosotros, penalazo, de acá arriba, y Messi aguardando que terminen de protestar los croatas, 32 minutos, lo dejaron pensar a Enzo Fernández, Burchaga. Sí, sí, quedó muy expuesto en defensa, el hueco para Julián, lo mejor que hace Julián, esas diagonales, esas punzadas de verticales, y creo el penal, penalazo, como dice Javier. Pibe Valderrama, penal clarito. Penal Ticlaro. Una pelota bárbara de Enzo Fernández, Chicho, ¿eh? Sí, y una defensa muy abierta, increíblemente, dos jugadores que han tenido un gran murgiel, cometen un error muy grosso. Pero ¿sabe quién no pudo detener la pelota en el medio? Porque se le escapó entre las piernas. Creo que Modric, en la salida antes de Otamendi. Señoras y señores, corta carrera para Messi. El arquero Ivákovich, mirándolo, firme en el medio. Se vendrá la Argentina buscando, 0-0 el partido. Se va a adelantar Messi, para el gran capitán. ¡Va! ¡Gol! ¡Argentino Messi! ¡Messi! Messi lo hizo de penal a los 33 minutos del primer tiempo. La clavó arriba, cruzado. Contra el palo izquierdo, sin atenuantes para este buen atacador de penales. Que el Ivákovich, señoras y señores, un remate tremendo para asegurar el partido por ahora. Una semifinal de dos grandes equipos, pero un penal del más grande de todas. Lo hizo Messi, la clavó arriba y la Argentina empieza a ganar la semifinal. La Argentina 1, Croacia 0. Su majestad, su capitán. Messi lo hizo. Grítalo, es el anadio, grítalo. Un gol de primera, grítalo. Se explota el corazón. ¡Burru Chaga, junto de primera! Muy bien pateado. Lo aseguró. Messi no patea siempre así. Pero esto era para asegurarlo. Lo aseguró Bárbaro. En un partido parejo. El primero que se equivocó fue Croacia. Y bien para la Argentina. ¿Pibe? Sí, señor. Estos once en el final es el que se equivoca, le va a contar el partido. Chicho. Muy bien ejecutado por Messi. Ahora seguramente Croacia tiene que arriesgar un poco mal Mariano. Y ahí debe aprovechar Messi los ataques. Enzo Fernández de gran partido. Buscando la pelota. Se viene Sosa contra el área. Coloca al centro Sosa. Saca la pelota de cabeza. Muy bien otra vez. Devolviendo el balón. Enzo Fernández insiste con Paredes. Buscando la pelota. Sabrosovic la va pescicando bien. Paredes. Ahí va Enzo. Traba. Modric. Se queda con la pelota. Lobren. Se viene Juranovic. Juranovic por la derecha. Centro al área. Desfío. Y corner. Corner para Croacia. Ford. Entiende que la pasión es más fuerte cuando la vivimos juntos. Escuchen. Escuchen de fondo. Se levanta el público argentino. Que el local juegue donde juegue. Corner que tiene que hacer. Modric. Tierra punta derecha. Llegando a los 38 minutos del primer tiempo. La Argentina gana 1 a 0. Está molestando. Según Modric. De Paul. Para hacer este corner. Que quiere hacerlo corto. Modric le va a meter el derechazo al área. O la hará corta. Hace la corta. La saca para atrás. La pelota de Brossoli contra el área. Centro. Encima. Muy buena marca. Y contraataque argentino. Bien por Álvarez. Messi que va. Bien por Álvarez. Arranca el pibe. Y galope. Y galope. Que se viene el segundo. Ahí va el pibe. 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 ¡Gol! 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 ¡Argentino! El pibe es Álvarez. El pibe es Álvarez que empezó a pelear la pelota como un guapo en el campo argentino. Así empezó a correr y como uno conoce que cuando agarra velocidad nadie lo ataca y puede pasar entre dos, entre tres. Lo puede molestar, pero tiene aire, tiene piernas, tiene coraje, tiene valor y tiene gol. Álvarez empezó en su campo. Álvarez empezó a llevarse la pelota. Álvarez era para que no se la diera nadie ni esperase a nadie. Una jugada enorme de Julián Álvarez que en la última, en la última tuvo la gran chance. La gran chance de quedar mal parado Sosa y el poder definir Mancita. Hay mérito en Molina, ¿eh? Denle mérito a Molina, que es una diagonal estupenda para llevarse gente. Señoras y señores, en un abrir y cerrar de ojos, la Argentina saca doble ventaja. La Argentina 2, Croacia 0. Muy bien, se llama Julián Álvarez. ¿Qué más se puede decir? Burru Chaga. Golazo, golazo de Julián para la Argentina. Un optimista del gol, un optimista del esfuerzo. Es un chico que tiene una fuerza, una vitalidad enorme. Merecido, merecido el resultado. Ataca Brozovic al medio para Kramar y lo marca Romero. Se cierra la Argentina. Ataca de Paul. Señoras y señores, conmovido Croacia por los dos ataques argentinos. 2 a 0 está ganando los dos ataques de igual forma. En velocidad y siempre Álvarez protagonista. Y encara Messi y cruza la mitad de la cancha y Messi cambia de frente. Que genial, genial, genial. Abre la cancha para Enzo Fernández. Se viene buscando el tercero, Enzo contra el área. La pilota que va al medio. Insiste Argentina con McAllister para de Paul. Tiró de vía y córner, señoras y señores. Tiro libre, amonestado Romero Castrilli. Perfecto, fue directamente al cuerpo del jugador Croata. 22 minutos 40. La falta contra Petkovic. Es lo que ha marcado el árbitro. Y la tarjeta amarilla para Romero. 23 minutos. Va a sacar el balón. La va dominando. En la salida. El jugador Cramaric abre para Perisic. La toca adentro con Modric. Modric que va habilitado buscando la salida. Va por la izquierda Cramaric. Quiere escapar, no puede. Qué bárbaro, qué bárbaro. El quite de Enzo Fernández. Qué jugador. Así que se lo lleva el Liverpool. Lo bien que hace, Chicho, ¿no? Lo bien que hace, sí. Qué jugador que se mueve muy bien en cualquier lugar de la mitad de la cancha, Mariano. Va a sacar la pelota lateral que tiene que hacer Molina. Se prepara para hacerlo en su mitad de cancha. Va por afuera Messi. Tira hacia la larga Álvaro, le dice Messi. Va para Álvaro, que la aguanta para Messi. Messi que la sostiene. La racha. Escapa a Messi, qué genial. En una baldosa. Lo manotea Bardiol. Se arrima al área, se va a meter. Le van a hacer penales. Insiste con la pelota Messi. Se macó para un lado y salió para el otro. Se metió en el área. Le van a hacer penales. Centro atrás, ahí está. Golazo. Gol. Álvaro. Gol. Gol. Golazo de la Argentina de Álvarez, pero permítame. Señoras y señores, lo de Messi es algo inolvidable. Es su copa del mundo. Es para reverenciarlo toda la tarde, toda la noche. Extraordinario, escapando en un centímetro entre el jugador y la línea de cal por la derecha. Hacía equilibrio Messi. ¿Quién dijo que no arranca más? ¿Quién dijo que perdió esa impronta? Si cada vez es mejor, cada vez es más. Inolvidable mundial de Messi, que se llevó la marca de Bardiol una y otra vez. Y es tan generoso. Llegó hasta la raza de fondo, metió el centro atrás porque es tan generoso. Y apareció el pibe Álvarez, el número 9 argentino para empujarla, pero hay que abrazar a Messi. Y no soltarlo nunca. Convierte al tercero, el que pedía Burruchaga para que esto se acabe y sea tranquilidad para la Argentina. La Argentina 3, Messi 3. Lo hizo Álvarez. Croacia 0. ¡Oh, Ruchaga! Esperamos el partido de la consagración de Leo, que todos sabemos que es el mejor del mundo. Es argentino. Y este era su partido. Y lo está haciendo, por eso Argentina está 3 a 0, más allá del gran trabajo de todo el equipo. Pero este mejor tenía que aparecer y apareció. ¡Qué mundial de Messi, por favor! ¡Qué mundial de Messi! Pibe, es incontrolable. Es incontrolable. Se puede hablar tanto de Messi. Los técnicos pueden pensar tanto. Los jugadores rivales pueden soñar cómo poder marcarlo al otro día. Pero es imposible. Es impredecible. Pibe. Los técnicos tienen que reconocer que es el mejor del mundo. Que no corre, que no marca, que no... Cuando dicen eso, lo pullan y ahí está el resultado. El mejor. Lo ratifico. Dos figuras extraordinarias en la noche de hoy. Messi, Julián Álvarez. Y después, casi todos o todos puntos altos. Tomando la pelota, Juranovic contra el área. Abre para Blasic. Blasic que lo va recibiendo para adentro contra Teglapico. Que lo va persiguiendo. La pelota de Mayer contra el área. Sale Martínez. Y Martínez, como dijo Sernan. Como anduvo Emiliano Martínez, el arquero. Mariano, el que menos participó del juego. Pero cada vez que lo exigieron, respondió de muy buena forma. 46 minutos. Llegaremos hasta los 50. Y los suplentes argentinos ya, por supuesto. Saben que serán finalistas. El partido 3 a 0. A la final, la selección argentina. Va sacando la pelota Martínez. Largo pelotazo. El envío largo para Dybala. Cierra de cabeza Pérezic. La va entregando para el arquero. Va sacando Bardiol. Bardiol que juega por abajo para Lobren. Lobren que abre con Juranovic. Va tomando la pelota al medio. Va con Mayer. Mayer que va frenando la pelota. Estirándola. La jugó para Juranovic. Otra vez con Mayer. Adelanta la pelota. Se levanta el público argentino. Ah, tomando la pelota Mayer. No hay un argentino que no esté saltando. Flameando camiseta. Bandera. Falta de palacios. Tiro libre contra Kobachic. Buscando la pelota a la salida. Se viene Bardiol. Avanza por la izquierda. Va buscando Pérezic. El taco. Falta el centro. Segundo palo. La manda al córner. Tagliafico. No. Sí. Córner. Banderini córner. Tiro de esquina. Ford entiende que la pasión es más fuerte cuando la vivimos juntos. Tiro de esquina para Croacia. 47 minutos. Señoras y señores. La Argentina. Donde haya argentinos. En algún lugar del mundo. Siguiendo la transmisión de fútbol de primera. Estará. Con las emociones. A más no poder. Allá a lo más alto. La Argentina vuelve a la final. Córner que se hace el primer palo. El despeje en Paloma. Buscando Ángel Correa. Va sacando la pelota. Juranovic. De la mitad de la cancha. Por bajo. Entregando el balón. Avanza Kovacic. Buscando la pelota. Blasic. Se viene. Se mete en el área. Enganchó. Quiere pegarle de zurda. Colocar. Pero lejos del arco. 48 minutos. Valderrama. Saque de arco argentino. Sí señor. Hemos visto un buen partido. Un equipo de categoría. Yo pienso que los dos equipos se entregaron a la cancha. Duró 20 minutos el partido. Después de los goles. Mandó a Argentina a la cancha. Sarna. Dos grandes equipos semifinalistas. Argentina muy superior. Croacia intentando. Sin lastimar. Pero Argentina. Por muchos méritos. Por muchas cualidades. Digno finalista. Burruchaga. Sí, sí. Sin duda lo que dicen los muchachos. Un gran partido. Lo cual fue parejo. Los 25 primeros minutos. Después Argentina del gol. Ahí se hizo todo nuestro. Y termina siendo Argentina el mejor partido de este mundial. ¿No? Sí, tú. Colectivamente, individualmente. Con la aparición consagratoria de Leo. Que la necesitaba él. La necesitaba el equipo. En víspera de la final. Sin duda. El mejor partido argentino. Y nada menos que en una semifinal. Va tomando la pelota. Claramente de menor a mayor esta selección. Casi te diría. Bueno. Y justamente ya lo dijimos. Llegando a la larga y a los penales contra Países Bajos. Si no. Hubiese sido. Hasta otra cosa. Va tomando la pelota. Aunque otra cosa fue igual. Fue superior siempre. Va tomando la pelota Palacios. Palacios que va cambiando por bajo para Foy. Foy que se viene como win derecho. Se frena ahora. La pisa para el mismo. Va por la raya. Escapa Foy. Y métanse que viene el cuarto. Se viene por la derecha Foy. Va a colocar el centro. Amagó. Va buscando la pelota. Buscando que el tiempo pase. La Argentina. Le quedan 30 segundos. La perdió. Y ahora. En cortada. La pelota viene para Mayer. Se entusiasmaron todos los muchachos argentinos que pasaron el ataque. Pero se le queda la pelota. Buscando por el costado izquierdo la quiere. El jugador Orsic. La mete para Mayer. Esto se acaba. Señoras y señores. Va a ganar Argentina. Mano a mano contra el área. Buscando Petkovic. La cambia al medio. La quiere Orsic. La va dejando para el tiro del obre. Le pegó de zurda. ¡Ah! Levanta el remate. Por encima del travesaño. Saque de arco. Señoras y señores. Ha terminado el partido. Acá. Hay un finalista. En la Argentina. Con un partido enorme de Messi. De Julián Álvarez. De toda la Argentina. La Argentina finalista de la Copa del Mundo. La Argentina jugó un partidazo. Ahí va a saludar. En un abrazo Di María Modric. En este mismísimo momento. Di María Modric. Lo estoy viendo de aquí. La Argentina peteja. La Argentina finalista. La Argentina jugó un partido enorme. En una semifinal. Con puntos de altísimo vuelo. Pero de altísimo vuelo de verdad. La Argentina tres. Croacia cero. Sin atenuantes. Para el seleccionado croata. Una selección que en el segundo tiempo arrasó. La Argentina. Finalista. Mañana. Será el turno de Francia. O de Marruecos. Fútbol de primera gol Fútbol de primera gol Fútbol de primera gol